Buenas tardes, te habla Andy Sosa de INL Road Chippie Hoy estamos hablando de carros, señores En esta ocasión tenemos una SUV, una Kia y una Toyota Tacoma So, lazo straps Lazo straps se usan específicamente para atacar cada uno de los ejes del carro En este caso, como pueden ver por este lado también Vamos a usar un lazo strap por cada neumático Ok, el dilema de los lazos straps, señores Hay personas que dicen que lo pueden jalar de aquí hacia acá Que lo pueden jalar de aquí hacia allá Yo pienso que por algo hicieron el lazo strap Ok, porque parece un lazo So, no importa como lo pongan Lo importante es que esté duro Esté duro y atado al trailer Gracias por tu atención Lo pueden encontrar en INL2021 en Instagram Y en Facebook y en Youtube como INL Road Chippie Gracias Gracias Gracias